Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro video en esta ocasión quiero mostrarles algo que nos han preguntado mucho y es bastante sencillo de hacer que es como conectar un proyector para ver televisión ahorita estamos viendo un canal local de Monterrey y este es un proyector que no tiene entrada coaxial, solamente tiene video, VGA y HDMI precisamente la duda sale porque muchas personas no ven la entrada de cable coaxial como si fuera una televisión en el proyector y esto es porque realmente hay pocos proyectores que tienen entrada coaxial por ahí conozco unos LG mini proyector que tienen esa función y precisamente a través del mismo control del proyector es como uno puede cambiar el canal porque está leyendo los canales este como no tiene entrada coaxial necesitas de un convertidor digital necesitas también de una antena y de un cable HDMI este es un convertidor digital bastante común tiene el HDMI conectado al proyector tiene la antena conectada aquí y en dado caso que tu proyector no tuviera HDMI pues podrías conectarlo también por cable de video en realidad no es difícil de hacer es bastante sencillo este y te puedes sacar pues de muchos apuros en dado caso que quieras ver algún partido de fútbol o algo que no puedas encontrar en internet pues está bastante sencillo este ese es el canal del convertidor los canales se cambian a partir del control del convertidor y no del proyector ahora aquí podemos cambiar nosotros de canal y también podemos escuchar el volumen del canal a partir del proyector como si fuera una televisión obviamente las televisiones de ahorita tienen mejores bocinas que los proyectores entonces lo recomendable es que saques un cable de audio del proyector a otra parte ok este espero haberles ayudado en realidad es algo bastante sencillo y pues te puede hacer que tengas tu proyector en tu sala de tu casa como si fuera una televisión grandota y viendo los canales locales o nacionales si requieren que les coticemos algún proyector algún aparato o tienen alguna duda con todo gusto les podemos apoyar en la en los comentarios del video o por teléfono o correo electrónico que tengan buen día hasta pronto o por teléfono o o por teléfono o